de la justicia para poder manejar estos temas. Claro, el derecho debe responder a estas nuevas formas delincuenciales quitando la injuria. A través del internet, créanme que hay delitos contra la honra, contra el patrimonio, contra la seguridad del Estado, contra la seguridad de las personas. Hay gran cantidad porque, insisto, los delitos se mantienen en sus figuras. ¿Qué es lo que vamos ampliando? Los espacios en donde se comete. Tenemos ahora este nuevo espacio, el espacio del internet. Obviamente el derecho tiene que regular, pero tenemos normas que lo regulan. O sea, no se piense que en el Ecuador estamos en un limbo sin control. Las hay. La situación, y como lo ha dicho bien aquí, con quienes hemos compartido la noche de hoy, el problema, el doctor Pozo, como bien nos señala, no es un problema de leyes en el Ecuador, sino de una aplicación correcta, primero. Y segundo, valores. Insisto, usted puede tener todo un catálogo de delitos para las personas. Pero si las personas, más allá de eso, sabrán que puede ser que a mí no me sancionen, a mí no me llegue la pena. ¿Qué efecto va a tener tipificarlo? Antes de pasar con el doctor Pozo, ¿qué le preocupa a usted de este tema en el fondo? Este tema me preocupa que las personas que estamos en redes sociales ejerciendo nuestro derecho a expresarnos, a hacer una crítica, cuando se redacte las injurias, no se redacte de manera clara. E incluso la mera crítica, o el no estar de acuerdo con tal o cual criterio, ya sea considerado como una injuria. Y no la esencia misma que es cuando yo desacredito a una persona, sino el mero hecho de pensar diferente. Eso sí me preocuparía. Que el pensar diferente, ahora sea delito. Doctor Pozo, constituye un reto, un desafío para el asambleísta, para el poder legislativo, para el derecho, adaptarse, readecuarse a este tema, para enfrentarlo y obedecer a los intereses nacionales, a los intereses del país. Bueno, yo creo que la vida está llena de retos para todo el mundo. Como aquí estamos concluyendo, evidentemente, pues el país no tiene problema de falta de legislación, tenemos de sobra. El tema para mí fundamental es el aprovechamiento adecuado de todo tipo de de recursos, en este caso, las tecnologías de la información y la comunicación son tan variadas, tan modernas, la tecnología avanza de una manera vertiginosa que no la podemos detener. Lo importante es adecuar a las circunstancias de nuestra convivencia civilizada, ese tipo de tecnologías. Es decir, que no hagamos uso y abuso de las mismas y que más bien su uso sirva para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Que nos sirva para mejorar las relaciones interpersonales entre los ciudadanos. Que se usen no para abusar del poder económico, el poder político de unos en desmedro de otros y que, sobre todo, los jueces, para mí, son los que tienen la pelota en su cancha. Si tenemos jueces probos, yo creo que nadie debe tener miedo a nada. Y para finalizar, ¿qué le deja la reflexión, entonces, el tema? La reflexión, insisto, para mí el tema es educación en valor. El momento en que tengamos una educación en valor, educación que nunca la debemos descuidar, porque estamos viendo, los avances tecnológicos son vertiginosos. Hoy, hoy por hoy, tenemos tecnología de punta en varias áreas. Esa tecnología de punta de aquí a un año está en desuso. Vienen nuevas generaciones. Y si no vamos educando a las nuevas generaciones en su uso adecuado, aquí muy bien puede producirse una debacle en la sociedad. Doctora Araujo, su reflexión final a manera de conclusión, por favor. Reflexión penal, yo pienso que en el Ecuador es, no busquemos penalizar tanto tipo de conductas de aquellas que no tiene la sociedad la sensación de que esas sí deberían tener una represión dura. Como, por ejemplo, asesinatos, violaciones, que son el día a día de nuestra delincuencia. Y si es que se quiere, en tal caso, dar una protección al honor, al buen nombre, que hoy la tenemos y luego sería planteada a través de este nuevo cuerpo normativo, se lo haga de una manera clara, buscando proteger el honor, el buen nombre de una persona y no el querer que las personas critiquen, aporten. Insisto, vivimos en un estado de derechos y de justicia y la democracia también implica disentir, obviamente disentir con respeto, de lado y lado, que no haya, ni por parte del poder, ni por parte de la ciudadanía, una intercomunicación que sea a través de groserías, epítetos e insultos, de lado y lado, es un compromiso. Y cuando se vulnere ya el buen nombre y reputación de cualquier persona, obviamente, entra a funcionar las figuras que, insisto, tipificadas están. Muy bien, yo quiero agradecer a nuestros invitados en esta noche, en este programa, propuesta de sanción de injurias publicadas en redes sociales dentro del código penal. Han dado sus puntos de vista, han compartido justamente en esta temática sus argumentaciones y es importante recogerlas para una reflexión en sus hogares. Por los importantes comentarios, agradecer a nuestros invitados esta noche y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por distinguirnos con su audiencia en todo el país. Gracias, muy buenas noches. Felicidades, buenas noches.